Música Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Haz tu obra en mi Espíritu Santo Resucítame Espíritu Santo Santificame Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Ven Espíritu Santo de Dios Ven y fluye con poder Ven Espíritu Santo de Dios Santificanos Ven Santo Espíritu Fluye hoy Te invito Para que en esta tarde de sábado Entres en la presencia real de Cristo Jesús Cierres tus ojos Abras un poco tus manos Y dejes que el Espíritu Santo de Dios Nos disponga para esta oración Ven Espíritu Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Abre tus labios Fluye Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Corazones nuevos Corazones dispuestos Señor Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Ven Espíritu Santo Por eso pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Dile pasa sanando Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Dile Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Lléname de ti fuerte Lléname de ti Espíritu Santo Haz tu obra en mi Haz tu obra en mi Espíritu Santo Resucítame Resucítame Espíritu Santo Santifícame Santifícame Ven Señor Ven Espíritu Santo Desciende con poder Desciende con tu fuego Que transforma Que quema Que calienta Ven Espíritu Santo Santo de Dios Te entrego a estos hermanos Estas familias Que ahora claman Por tu presencia Te entrego a estas personas Que ahora levantan Sus voces Señor Porque anhelan ser santos Ven Espíritu Santo De Dios Y mora sobre ellos Desciende con poder Transforma Ven Espíritu Espíritu de Dios Más 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 Espíritu de Dios Más Mucho más Corazones nuevos Corazones nuevos Que te alaben Que te exalten Corazones nuevos Santo 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 Señor Mucho más Espíritu Santo Paz de tu presencia Espíritu de Dios De tu personal Espíritu de Dios Gracias Gracias Espíritu Santo De Dios Trae paz Pasa por las vidas De cada hermano Trayendo libertad Pasa por estas familias Trayendo anhelos De santidad Ven Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Santificanos Purificanos Bendito Señor Amados hermanos Que alegría Podré estar en este Sábado 2 de Diciembre Con ustedes Que alegría Que desde ayer Hayan empezado Este camino espiritual De 25 días Para que Jesús Nazca en nuestros Corazones Que alegría Que estén juiciosos Con esta tarea De caminar 25 días Junto a nosotros Pidiéndole al niño Jesús Que su amor Que su ternura Que su humildad Gobierne el mundo Gobierne nuestras casas Y sobre todo Y sobre todo Gobierne nuestras vidas En este Segundo día De este caminar Hermoso Quiero proponerles Que clamemos En esta coronilla Pidiéndole al Señor Un corazón Dispuesto Para Él Y antes de iniciar La coronilla Quiero Proponerte Que mires El Sagrario Piensa Piensa En tanto desecho En tanta basura Que hay en nuestros corazones Piensa en todo el odio Que cargas Piensa En los apegos Que aún tienes Mira Todo esto Nos impide Tener un corazón Dispuesto Para el Señor Por eso Mientras miras El Sagrario Y le vas ofreciendo Este camino De 25 días Al Señor Hoy clama Por un corazón Nuevo Dile Señor Estoy dispuesto Dispuesta A soltar Las cargas Que no me convienen Estoy dispuesto Y dispuesta A dejar Que tú vengas Con tu auxilio A blanquear Mi vida A purificarme Ven Señor Arrebata De mí Todo lo que No me hace bien Míralo a Él En el Sagrario Y háblale Y háblale De ti Háblale De tus miedos Háblale De cómo Has puesto Tu confianza En el dinero En tu posición social En tu título Pero también Háblale Que hoy Tal vez Estás cansado O cansada Y que quieres Caminar Junto a Él Te entregamos Nuestros corazones Señor Hoy queremos Disponer De nuestros corazones Para que puedas Nacer en nosotros Unámonos pues Hasta Santa Coronilla Pidiéndole al Señor Su fuerza Pidiéndole al Señor Su amor Pidiéndole al Señor Un corazón nuevo Dispuesto para Él Nos reunimos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Mañana Como iglesia Iniciamos El Adviento Y es importantísima Nuestra Madre María En este camino Del Adviento Ella dispuso De su sí De su vientre De su vida Por eso Entrégale tu vida Y tu corazón Hoy a nuestra Madre A la bonita A la reina del cielo A la inmaculada Dile cuánto anhelas Tener un corazón Tener un corazón nuevo Y dispuesto Para el Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Te invito Te invito para que En esta primera decena Lo ofrezcas por ti Para que le digas al Señor Purifícame Señor Cámbiame Señor Quiero seguirte Quiero servirte Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. La palabra de Dios dice claramente que no es lo que entra en nosotros, lo que está dañado, lo que nos hace mal, es lo que sale. Por eso hoy pidiendo un corazón nuevo y dispuesto, sincérate un poco con el Señor. Háblale de esas carencias que te han hecho propicio al pecado, que te han hecho caer fácilmente en muchos pecados. Pídele al Señor que toda esa maldad que fluye, que se concentra en nuestras vidas, hoy tenga que desaparecer por el fuego de su amor. Hey, no te sientas juzgado. Hoy siéntete amado por el Señor. Si tú quieres seguirlo, pues déjate abrazar. Si tú quieres servirle, pues deja que Él apoye tu cabeza en su pecho. No tengas miedo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena quiero motivarte, animarte, para que pienses en los apóstoles. Y pienses, no sé, yo siempre te he dicho que a mí me gusta compararme un poco con Pedro. Mira, mira a los apóstoles. Y piensa en el llamado de cada uno de ellos. Piensa como Jesús les buscó en sus labores. Mientras pasaba, los invitó a seguirle. Hay una característica tal vez en cada uno de ellos. Y es que sus corazones no estaban dispuestos. Pero sus corazones, a través de caminar con Él, de escucharlo, de verlo, de abrazarlo, de dejarse amar por Él, fueron transformados. Por eso, en estos 25 días de camino, para encontrarnos con Jesús, dile que te deje caminar junto a Él. Que te deje abrazarlo. Que te abrace. Dile que tú también quieres un corazón nuevo para Él. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta cuarta decena quiero invitarte para que te sientas como la Magdalena ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo también estamos recubiertos de pecado, de situaciones que nos duelen, de situaciones que nos hacen arrastrar por el piso De situaciones que embolatan nuestra dignidad, que nos apartan del Señor Pero qué tal si hoy te dejas arropar por la misericordia del Señor Qué tal si hoy como la Magdalena dejamos que Él nos mire a nuestros ojos y nos diga Hey, tampoco te juzgo, tampoco te puedo apedrear porque eres mi hijo, eres mi hija Qué tal si hoy te dejas arropar de tal misericordia, que hoy te levantas de esta coronilla anhelando la santidad Si hoy te levantas de esta coronilla con un corazón diferente, con un corazón puro Por eso deja, deja que Jesús te entregue su misericordia Te abraza y te ame Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero En esta quinta decena quiero invitarte Para que con el evangelio de hoy sábado La liturgia De la palabra de hoy Entiendas el llamado tan grande que nos hace el Señor A sacudirnos del mundo Tengan cuidado de ustedes No sea que se emboten sus corazones Con juergas Borracheras Y las inquietudes de la vida En esta quinta decena quiero invitarte A eso, a sacudirte Hey, nada Nada de lo que te hace falta Nada de lo que te sobra Y puede dirigir tu vida Nada de esa inquietud que hay por tus necesidades Te puede robar este encuentro personal con Dios Ojo Mucho menos las borracheras El espectáculo Las luces El bullicio Que el comercio Que la sociedad Han querido poner Entre este tiempo tan hermoso Nosotros Y el Señor Por eso te invito Para que en esta quinta Y última decena Apagues un poco del ruido Que te rodea Te sumerjas En este momento de oración Y juntos Intentemos escuchar la voz del Padre Y juntos Dejemos moldear nuestros corazones Por su ternura Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oro por ti Por este camino de veinticinco días que vas a hacer juiciosamente con nosotros para que el Señor disponga de tu vida y de tu corazón que al finalizar este camino de 25 días de profunda oración tú y yo estemos más cerca al corazón de Dios por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confiamos Señor confiamos nuestras necesidades en especial esta petición del segundo día de este caminar ayúdanos a disponer de nuestro corazón para un encuentro real contigo déjame orar este último minuto por ti por tus necesidades amado Señor te presento a estos hermanos que fielmente se comprometen a caminar estos 25 días junto con nosotros hacia ti te entrego Señor sus necesidades tantas peticiones que por estos días acallarán por solamente buscarte tantas peticiones que quedarán silenciadas en sus corazones simplemente para alimentar su corazón y estar más cerca de ti oro por ti por todas las personas que vas a invitar a este camino aún están a tiempo dile al que no pudo empezar ayer que repita el día de ayer y que hagamos un camino especial un camino de encuentro real profundo sincero con el amado oro por por tu familia para que este camino que tal vez haces por muchos de tus hijos por muchos de tus familiares alejados se vea retribuido en frutos abundantes de riqueza espiritual hermanos gracias gracias porque ustedes como María desde ayer han dicho si si camino si me esforzaré de domingo a domingo 25 días sacrificando cosas que me gusta hacer sacrificando tiempo entregándole este poco tiempo al Señor antes de despedirme tengo que darte dos informaciones primero recordarte que hemos iniciado este año un bello proceso para recoger algunos fondos y hacerle lo más feliz posible la Navidad a nuestros abuelos abuelos de varios ancianatos de aquí de Manizales que viven en extrema pobreza con el dinerito que recojamos vamos a visitarles hacerles unas natillas unos buñuelos algo de música y puntualmente vamos a suplir la necesidad que allí tengan sea de pañales o sea de mercado gracias a ti muchos abuelos muchos hermanos olvidados tendrán una sonrisa hacia el cielo y eso que así que será una oración de acción de gracias en tu nombre para el Señor segundo quiero invitarte para que compartas este link para que no nos dejes solos estos 25 días para que no seamos mil mil 500 sino que seamos dos mil tres mil cuatro mil en vivo clamando al cielo levantando nuestras voces con fuerza pidiéndole al niño Jesús que nazca nuevamente y realmente en nuestros corazones hermanos los amamos que tengan un feliz y bendecido sábado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus manos guíame en mi caminar quiero que me eduques y me enseñes a rezar haznos transparentes llénanos de paz madre 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 Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.